Los tres puntos fundamentales que consideramos que impactan son, primero, elevar el grado de protección al disponer de mayor cantidad de barbijos o disponer de medios económicos que permitan comprar más barbijos a través de que uno alarga la vida útil del barbijo entre un mínimo de 300% a 500%. Eso significa que un barbijo, que por diseño es un elemento de protección descartable, que solo en principio se puede usar 8 horas, se podría usar 3 a 5 veces más durante 8 horas. Para eso estamos estudiando los métodos de desinfección y ese es uno de los puntos importantes. Los otros puntos no menos importantes son el impacto ambiental, ya que con la pandemia el uso de barbijos se disparó y es un elemento que por su uso se considera, contiene desechos patógenos, entonces por lo cual no puede ser, digamos, reciclado como otro plástico, porque principalmente está compuesto por plásticos, sino que debe ser desechado y ese procesamiento de desechos patógenos también tiene su costo asociado. Es decir, que hay un ahorro no solo en cuanto a adquirir barbijos, extender su vida, sino que también a procesos derivados de su descarte. La idea principal del proyecto es trasladar un protocolo seguro para el personal sanitario, donde el mismo personal, después de un entrenamiento en el cual es familiar a ellos, estamos hablando de métodos de calor seco y de calor húmedo para inactivar el virus, se ha realizado por el mismo personal, es decir, que ellos van a gestionar a través de un protocolo los procesos de desinfección. Y acorde también en cuanto al equipamiento, es decir, no va a generar un gasto extra de equipamiento, sino que la idea es usar el equipamiento propio de un hospital de cabecera o quizás algún hospital menor de la provincia de Río Negro. Es importante señalar que el proyecto, más allá de estar circunscrito a la provincia, tiene proyección nacional, es decir, uno lo podría trasladar a cualquier ámbito de salud de nación.